Vale, pues aquí tenemos, como lo de antes de los imanes, pero en esta vez lo tenemos con las bombas, que se llama Explosión de Conocimientos. Un miembro del ejército de Real Laboratorio de Tecnología Ancestral se dedica en cuerpo y alma al estudio de bombas remotas. Es una pieza de guardián para que pueda encontrar como poderciarlas. No se puede mover esta ropa. Se piden cinco tornillos ancestrales. Cinco engranajes ancestrales, tres núcleos ancestrales y un gran núcleo. Cuando les entregamos, ya con los... Explosión de la actuación. Ya la ganamos en poder usar las bombas antes. Bombas remotas más. Se han reducido el tiempo de esperar hasta que pueda volver a usar las bombas. Y os presento a Hyrule, sube a nivel 2 de felicidad, parece. Y la gente de uno en otro. Recompensa con 20 calabazas. 20 de agosto de 20 montaña, parece que habrá. Y 20 de ánimo. ¡Castro! 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 ¡Suscríbete!